Vamos al punto. Comenzamos el programa con una entrevista exclusiva con el senador Tim Kaine. Él es, por supuesto, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata. Hoy Hillary Clinton le lleva 10 puntos de ventaja a Donald Trump, según la última encuesta. Tim Kaine es uno de los pocos políticos estadounidenses que ha sido alcalde de una ciudad, Richmond, gobernador de su estado, Virginia, senador de ese mismo estado y presidente del Partido Demócrata. Él en su juventud era un religioso jesuita y vivió en Honduras, donde aprendió el español. El senador Kaine aceptó realizar esta entrevista en español y nos acompaña vía satélite desde Tallahassee, en la Florida. Senador Tim Kaine, gracias por estar con nosotros. Estoy bien contento de hablar, Jorge, gracias. Gracias y quiero informar, como siempre lo he hecho antes, que mi hija Paola trabaja para la campaña de Hillary Clinton. Es muy importante aclararlo. Senador, quisiera comenzar con la primera pregunta. Esta ha sido una semana muy dura. Donald Trump acusó a Hillary Clinton de ser una racista, bigot es la palabra que utilizó en inglés. Y usted en un programa dijo que Donald Trump era un idiota. Este es el tono de la campaña y por qué le llamó idiota a Donald Trump. Yo diría que sus acciones son acciones de un idiota, especialmente sus acciones contra la comunidad latina. Él está hablando sobre construyendo un muro gigante, formando una fuerza de deportación, separando 16 millones de gente de nuestro país. Y sus palabras de malo voluntad y sus acciones en este asunto son acciones de un payaso. No están acciones serios, pero debemos pelear contra este tipo de sentimiento de Donald Trump, porque no son los valores de nuestro país. Senador, ¿usted cree que Donald Trump está cambiando sobre las deportaciones, porque está tratando de ganar el voto latino y se dio cuenta de esto demasiado tarde? Jorge, yo no estoy seguro que él está cambiando nada. Sus palabras en esta semana, yo creo, son palabras vacias, porque todavía él tiene planes para separar gente de este país, construir este muro gigante. Y siempre está peleando contra la reforma del sistema de inmigración. Hay una diferencia muy, muy grande entre Hillary Clinton y él. Y entonces, algunas palabras de esta semana son palabras, pero sus acciones son bien claras y sus acciones de Trump no están cambiando. Esta semana la secretaria Clinton dio un fuerte discurso en que vinculaba a grupos supremacistas, white supremacists, con la campaña de Donald Trump. ¿Usted cree que Donald Trump es un racista? Yo no conozco a Donald Trump, entonces yo no voy a ofrecer una opinión sobre su mente, pero él está hablando, él está trabajando con gente que tiene conexiones bien claras a extremismo, a grupos de white supremacy, con gente como Donald Duke y otros que son apoyantes de Donald Trump, y Alex Jones y otras. Es claro que él está promoviendo grupos de odio y está recibiendo apoyo de grupos de odio. Y el valor de igualdad es el valor más importante en nuestro país. Desde los primeros días, Thomas Jefferson y otros han escogido un valor central para nuestro país, igualdad. Senador, tengo algunas preguntas sobre la Fundación Clinton y quiero cambiar al inglés para asegurarme que no haya malentendido. Hillary Clinton dijo lo siguiente, mi trabajo como secretaria de Estado no fue influenciado por fuerzas externas, sin embargo, prensa asociada informa que ella se reunió con más de 80 personas que directa o indirectamente donaron a la Fundación. ¿No es esto un conflicto de interés? No creo que es por esta razón. Primero, no hay nada que sugiera que Hillary Clinton como secretaria de Estado del Departamento bajo su liderazgo haya tomado alguna acción que haya beneficiado o que estuviera relacionada de alguna forma con actividades de la Fundación. Segundo, la historia de AP que ofreció esto escogió una muestra pequeña de reuniones entre miles que ella tuvo en ese período y después notó que ciertamente la mitad de esas reuniones involucraban a personas que contribuyeron a la Fundación. Pero muchos de estos individuos con los cuales ella se reunió, personas como Ellie Bistel, Mohammed Yunis o Melinda Gates, personas que han tenido conexiones desde hace tiempo con el Departamento de Estado. Miras a la Fundación y es una organización que hace un bien enorme en diferentes partes del mundo. Miras las actividades de la Fundación y ves cómo se escogieron solo estas pocas reuniones. En esas reuniones no pueden encontrar conexiones entre acciones oficiales y beneficios a la Fundación. Senador, la Fundación ha dicho que si Hillary es electa presidenta, la Fundación no va a aceptar donaciones extranjeras o corporativas. Así que, si esas donaciones no son aceptables si ella llega a la presidencia, ¿por qué fueron aceptadas cuando ella era secretaria de Estado? Creo que en todo momento la Fundación ha hecho lo que debía, que es en dónde estamos ahora y qué debemos hacer. Es una situación sin precedentes. Pero ha habido otros presidentes. Cuando Bush era presidente, su padre tenía una fundación que hacía trabajos buenos y caritativos, que tenían mucho valor. Cada paso del camino es importante evaluarlo. Sí creo que es importante y me alegra que la Fundación haya aclarado que si Hillary es electa, eso debe tomar otro curso y deben haber nuevas y mayores regulaciones. Los donantes a la Fundación son públicos. Hay transparencia, si lo comparamos con Donald Trump, que ni siquiera le muestra su declaración de impuestos al pueblo estadounidense. Él debe seguir el ejemplo de la Fundación y estar dispuesto a revelarlos. Por último, el FBI está investigando 15 mil mensajes de correos electrónicos que no se entregaron voluntariamente al Departamento de Estado. ¿Le preocupa alguna sorpresa en octubre, algo que pudiera descarrilar su campaña? No estoy preocupado por esto. Creo que el Departamento de Estado y el FBI están revisando los correos, y yo espero, y Hillary Clinton ha dicho lo mismo, que cualquiera de los correos relacionados con misiones oficiales deberían ser hechos públicos. No tenemos miedo sobre eso y esperaría que eso ocurra. Senador, voy a regresar ahora al español. La secretaria Clinton lleva 265 días sin dar una conferencia de prensa. Si ella no quiere dar una conferencia de prensa, ¿la daría usted? Pues yo estoy hablando con la prensa casi cada día, y Hillary Clinton también, y con periodistas en las ciudades, en todas partes del país, y en electrónicos y periódicos. Entonces, todos, ella y yo estamos hablando con la prensa cada día. Pero no con conferencias de prensa, senador. No tenemos ningún miedo de eso. Pero no quieren dar conferencias de prensa, no entiendo por qué no. No es... y no entiendo... la diferencia entre hablando con la prensa cada día y tener un press conference no es una gran diferencia, en mi opinión. Senador, usted recuerda en el debate que tuvo Hillary Clinton con Bernie Sanders a través de Univision, la secretaria Clinton prometió que no iba a deportar a niños y que no iba a deportar a inmigrantes sin antecedentes penales. ¿Usted se compromete aquí que van a cumplir esa promesa, que van a parar las deportaciones que hemos visto con el presidente Barack Obama? La primera valor, la primera prioridad de nosotros en este asunto es no separar familias. Entonces, familias deben ser juntos y no queremos separar familias y no queremos mandar niños a otros países. Es muy, muy importante. Entonces, vamos a trabajar a hacer esto, Jorge, en algunas maneras. Primera vez necesitamos trabajar con los gobiernos de Centroamérica para desarrollar su economía y pelear contra la violencia de drogas, porque es importante que los niños de estos países tienen un futuro allá, entonces no necesitan salir porque es la violencia. Vamos a trabajar juntos con los gobiernos. Pero cuando los niños están aquí, no queremos mandar niños a otros países. Muchos de ellos son calificados para asilo si ellos tienen abogados. Entonces, ellos necesitan recibir este tipo de apoyo. Senador Cain, gracias por hablar con nosotros en español. Ah, sí. Mil gracias, Jorge. Y espero que podamos hablar prontito. Tim Cain, en Al Punto A.